Este domingo 23 de octubre vamos a realizar nuestro primer encuentro de mini-volley donde va a arrancar a las 10 de la mañana y finalizará a la 1 del mediodía. Bueno, la idea es hacer un evento deportivo, recreativo, donde la comunidad se acerque, vea a nuestros niños jugar en nuestro primer encuentro de mini-volley. La verdad que estamos muy contentos de poder realizarlo. Pero cuando Daniel me llamó, en realidad David me traspasó el mini-volley y cuando Dani me dice hacer un proyecto, uno de los objetivos era realizar nuestro primer torneo de mini-volley y bueno, si Dios quiere se va a poder llevar a cabo. ¿A partir de qué edades y cuántos chicos van a participar? Se arranca desde bajitos, que son desde 6 años, hasta mini avanzado y super mini 12 años. ¿Es de carácter competitivo o los encuentros no tienen esta finalidad? No, el encuentro no tiene esta finalidad. Lo importante es que ellos encuentren, que jueguen la mayor cantidad de partidos y sí, por ahí, obviamente, los más grandes está esa competencia, esa realidad de querer ganar, pero la idea es que sea recreativo. Va a ser una buena oportunidad para que mucha gente que no conozca el polideportivo de Sauce se asoma a un lugar que luce cada vez mejor. Sí, la verdad que el predio está muy lindo, hay muchos árboles, mucha sombra, están lindas las canchas de arena y está bueno para traerse el sillón, el mate y poder compartir en familia. ¿En qué instituciones vienen a participar? Va a participar Santa Clara, Sacachispa, Santo Tomé Volley, Coronda, Hessler, Bueno, nosotros, San Jerónimo del Sauce, y no, necesitaríamos. Bien, cinco, son cinco. Son cuatro o cinco. Cuatro o cinco clubes, sí. Es bien regional, ¿no? Estábamos mencionando Santo Tomé, Santa Clara, Hessler, Sauce Viejo. Me van a ir acordando, Sauce Viejo, Galvez, me voy acordando, y Central San Carlos. Y después ustedes tienen que retribuir esta invitación que realizaron porque, digo, es lo que se estila. Sí, nosotros ya hace de marzo que estamos participando de encuentros, arrancamos en San Toto, seguimos en Santa Clara, fuimos a Hessler, fuimos a San Jerónimo Norte, fuimos a Central, y así nos quedan dos torneos más en el año. Pero la idea es que una vez al mes salimos a competir y a devolver estas atenciones. Hay padres con mate en mano o asadito por allí para disfrutar un domingo en familia. Sí, lo que destaco de estos eventos es donde la familia acompaña, alienta, un ambiente muy familiar, que es lo que uno espera para el crecimiento de sus vidas.